Maratoniana jornada para los jóvenes golfistas que están tomando parte en el campeonato de Madrid Interclubes Infantil y Cadete, que se disputa como es habitual en el exigente recorrido del nuevo club de golf. Tras la primera jornada jugada a Medal Play, se configuró el cuadro de match que ha enfrentado a ocho clubes por un puesto en la semifinal. En los emparejamientos de la mañana, los mejores resultados fueron los que obtuvieron el centro de tecnificación al vencer a Gold Park y el del club de campo Villa de Madrid, que se desembarazaba de la dehesa. Eso mismo hicieron el nuevo club con la moraleja y el race que se imponía al centro nacional. Con este panorama, los enfrentamientos de la tarde dejaban al centro de tecnificación en la final tras vencer al club de campo por 3 a 1. En la otra semifinal, la que enfrentaba a los anfitriones con el race, la victoria fue para los del club automovilista, gracias a un contundente 4 a 0 que les mete en la lucha por el campeonato. El tercer y cuarto puesto se decidirá entre club de campo y nuevo club. Gracias. 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 Gracias.